...no gubernamentales y de cooperativas de Guatemala con GECO mostró su preocupación por la baja ejecución presupuestaria en nueve programas dirigidos al desarrollo de la mujer. Según Elin Jiménez, dichos programas en conjunto han tenido un aumento durante el primer semestre de 13 millones de quetzales. De esta última cantidad únicamente se ha ejecutado el 33%. Jiménez añadió que es alarmante que para la coordinación de acciones de prevención de la violencia contra las mujeres solo se tengan asignados 5 millones de quetzales.